¿Qué pasó cuando sentías los aplausos de la gente de Estados Unidos allí, que te aplaudía y te aceptaba? Una caída, dos, un poco más de golpe, a favor. La verdad que, no sé, fue una buena pelea, eso sí. Porque es muy difícil, él trató de todo el tiempo evitar eso, y no pude. La revancha yo creo que sí. Chino, la clave, que salió como salió, que era perder del respeto, salía a matar. Sí, era salir a ganar o nada. No, no, es una nena, llorón. ¿En algún momento pensaste que lo tenías dominado? Sí, toda la pelea creo que lo dominé. ¿Por qué crees que no fue? Que no era su nomás, que no lo viste, que se quedaba. No, cada vez que lo atacaba no sabía qué hacer, me miraba, estaba asustado, no sabía qué. Sí, estaba sorprendido, más que miedo. Sí, dijo que se iba a quedar conmigo, se iba a cruzar, y salió corriendo al pena. ¿Crees que se anime a darte la revancha, Chino? Me sorprendió mucho lo de los guantes y me molestó también. Chino, Chino, para acá, el campeón del mundo, ¿por qué pensás que no fue más? ¿Cómo? ¿Por qué crees que no fue más de lo que dio en la pelea, siendo campeón del mundo? Y lo que pasa es que yo tampoco lo dejé. Él es bueno, pero yo también soy bueno. ¿Lo tiene engañado el campeón del mundo? Mayweather tiene engañado a la gente, compra a los árbitros, compra a todos. Chino, Chino, ¿le llenaste las caras de dedo? ¿Le llenaste las caras de dedo? La verdad que fue una pareja bastante pareja, pero bueno, fue pareja. Quizá un empate estaría bien. ¿Qué le dije la pelea? ¿Cuándo viste la pelea? Yo ahora voy a descansar un tiempo y bueno, voy a ver qué pasa. ¿Entonces los guantes seguís pensando que ganaste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tema de los guantes? 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 Sí, me complicó un poco, sí. Pero digo, ¿fue el primer síntoma de temor de él? Sí, sí, todo el tiempo. ¿En la revancha cuánto aguanta? ¿En la revancha cuánto aguanta, Chino? En la revancha ya lo conozco y quizá por ahí sea una pelea más fácil o más difícil, no sé. ¿Qué te dijo de la olla? ¿Cómo? ¿Qué te dijo de la olla? No, bien trabajo, estuviste bien y te dicen eso, no te dicen más mucho. ¿Para vos ganaste la pelea claramente? ¿Para vos ganaste? Eh, no la miré todavía, pero yo sentía ahí arriba como que la había ganado, porque todo el tiempo fui para adelante y tirando golpes y él solo corría. Pero bueno, la tengo que ver en la tele, tranquilo, y ahí... ¿Chino, de qué la jugaba? ¿De qué la jugaba? ¿Te sentiste local, Chino? ¿Te sentiste local? Me sentí bien, me sentí bien por el público que estaba apoyándome y... Y tenía muchas ganas de pelear porque sabía que Mayweather era un grande, un gran boxeador y quería ganarle. ¿Te acaso contestarle a Justin Bieber que dice que jugaste sucio? Eh, no, sí, sí, yo en una pelea, en una pelea se usa todo, en una pelea para ganar hay que usar todo. ¡Más! ¡Más! ¡Eh! ¡No, se me escapó, sin querer! Ahí se va, se va Chino Maidana Ha sido lo que te anticipé Ahora no me digas que se quedó No me digas que se quedó en la cruz sin moverse No, no te escucho muy bien, decime No, no, no me digas que se quedó en la cruz sin moverse Porque dentro de todo fue muy ordenado igual Sí, hubo que hacer un poquito de fuerza ahí Empujar un poquito para llegar Pero bueno, hemos perdido el cubito Ahora lo vamos a recuperar Pero así va el Chino Maidana No tiene ninguna marca en su rostro Nada, absolutamente nada La intención era esa, yo le quería decir Claro, le quería pedir que se sacaran los dentes A ver si se va, para, para, voy a intentar una más Total A ver Para mostrar que no tiene ni una marca en su rostro Nada, no tiene ninguna marca de Mayweather Ahí se va, es un revuelo esto Parece una estrella rock, ¿no? Llegando Y el vestido con Anteo Anteo, te digo que Si dejaste el auto por acá, perdiste, Antonio Imagino, sí Dos cosas, Antonio Me cuentan, Gaucho, que No pidió ningún tipo de privilegio a la hora de llegar a... ¿Verdad? ¿Verdad?